Con una simple canción podemos revivir grandes recuerdos The Wario La casa en acción Otra vez te vi, si yo te crucé Y estabas tan hermosa aún así te ignoré Y te preguntarás por qué esto fue así Es que la última vez creo que yo a ti te ofendí Porque tú decías que mucho te mentía Pero tu realidad fue siempre una fantasía Me gusta la poesía y eso claro lo tenías Mis versos fueron versos, solo eso niña mía Discúlpame, pero nunca fue mi intención lastimarte Discúlpame, yo quería saber Si podía conquistarte Discúlpame, pero nunca fue mi intención lastimarte Discúlpame, yo quería saber Si podía conquistarte Si te hago estoy seguro y lo recuerdo claramente Tú siempre estabas bella, delicada y tan sonriente Aquí mismo te confieso que a veces te extraño Pero eres mi princesita y no quiero hacerte daño Aquí estamos tranquilos y podemos ser libres Sigamos el camino y vamos ¡Gracias! Con una simple canción Podemos revivir Grandes recuerdos De Wario La casa en acción Otra vez te vi Si yo te crucé Y estabas tan hermosa Aún así te ignoré Y te preguntarás ¿Por qué esto fue así? Es que la última vez Creo que yo a ti te ofendí Porque tú decías Que mucho te mentía Pero tu realidad Fue siempre una fantasía Me gusta la poesía Y eso claro lo tenías Mis versos fueron versos Solo eso, niña mía Discúlpame Pero nunca fue Mi intención lastimarte Discúlpame Yo quería saber Si podía conquistarte Discúlpame Pero nunca fue Mi intención lastimarte Discúlpame Yo quería saber Si podía conquistarte Si de algo estoy seguro Y lo recuerdo claramente Tú siempre estabas Tú siempre estabas bella Delicada y tan sonriente Aquí mismo te confieso Que a veces te extraño Pero eres mi princesita Y no quiero hacerte daño Aquí estamos tranquilos Y podemos ser libres Sigamos el camino Y por favor Ya no me mires Quizás algún momento Nos encontremos de nuevo Y podríamos aventurarnos Sabiendo que si es un juego Discúlpame Discúlpame Pero nunca fue Mi intención lastimarte Discúlpame Yo quería saber Si podía conquistarte Discúlpame Pero nunca fue Mi intención lastimarte Discúlpame Yo quería saber Si podía conquistarte Si podía conquistarte Si podía conquistarte Podemos revivir Grandes recuerdos De Wario La casa nació Otra vez te vi Si yo te crucé Y estabas tan hermosa Aún así te ignoré Y te preguntarás ¿Por qué esto fue así? Es que la última vez Creo que yo a ti te ofendí Porque tú decías Que mucho te mentía Pero tu realidad Fue siempre una fantasía Me gusta la poesía Y eso claro lo tenías Mis versos fueron versos Solo eso, niña mía Discúlpame Pero nunca fue Mi intención lastimarte Discúlpame Yo quería saber Si podía conquistarte Discúlpame Pero nunca fue Mi intención lastimarte Discúlpame Yo quería saber Si podía conquistarte Si te hago estoy seguro Y lo recuerdo claramente Tú siempre estabas bella Delicada y tan sonriente Aquí mismo te confieso Que a veces te extraño Pero eres mi princesita Y no quiero hacerte daño Aquí estamos tranquilos Y podemos ser libres Sigamos el camino Vino y por favor ya no me mires Quizás algún momento Nos encontremos de nuevo Y podríamos aventurarnos Sabiendo que si es un juego Discúlpame Pero nunca fue Mi intención lastimarte Discúlpame Yo quería saber Si podía conquistarte Discúlpame Pero nunca fue Mi intención lastimarte Discúlpame Yo quería saber Si podía conquistarte Si podía conquistarte Que no me importante Porque no me pare Decúlpame Yo quería saber Cúlpame No me lo ve No me lo ve Yo quería saber